La Asociación Única de Fabricantes de Puebles de Delicias ACE agradece a todos su amable presencia. Expo Mueblera Delicias nace en el año 2004 por iniciativa de la Asociación Única de Fabricantes Puebleros con el objetivo de proyectar la industria meblera del Estado, posicionando a Delicias en el mapa nacional como una zona ideal para los negocios. Gracias a la participación activa de los socios, el apoyo de los expositores que han formado parte de ella y de la fidelidad de los clientes que invariablemente aceptan nuestra invitación. Expo Mueblera Delicias ha logrado consolidarse el elemento meblero más importante de la zona norte de nuestro país. A continuación, damos la bienvenida al honorable presidio en que hoy nos acompaña, agradeciéndole al gerente de Desarrollo Económico Delicias, licenciado Omar Casas. Presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Delicias y representante del presidente municipal de Delicias, contador público Pepe del Cran del Río, nos acompaña el licenciado Julio César Níos Monal. De la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, en representación del licenciado Manuel Enrique José Páez, nos acompaña el licenciado Armando Chávez Mata. Directora de Promoción de la Delegación de la Secretaría de Economía del Estado de Chihuahua, en representación del licenciado David Udallala Ricarte, delegado de la Secretaría de Economía, nos acompaña la licenciada Ana Guadalupe López González. Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Única de Fabricantes y Muebles de Delicias, Edgar Vega Díaz. Y bien, tomará ahora posición de estrago. Para dirigirnos unas palabras, el presidente de la Asociación Única de Fabricantes y Muebles de Delicias, el señor Edgar Vega Díaz. Buenos días, bienvenidos sean todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este importante acontecimiento, el arranque de la Expo Mueblera Delicias 2014. Un agradecimiento especial a las personalidades que conforman el Presidium y que amablemente hoy se dieron cita aquí, en esta ceremonia de inauguración. Muchas gracias. Saludo también, con mucho gusto, a los representantes de las cámaras empresariales que hoy nos acompañan. Gracias. Estimados amigos, es para mí un orgullo estar nuevamente ante ustedes y compartir el excelente ambiente de negocios que la Expo Mueblera Delicias proporciona cada año en nuestra ciudad. La determinación de mis compañeros, quienes conforman la Asociación Única de Fabricantes de Muebles de Delicias, es la causa principal de que este importante evento se esté realizando por onceava ocasión consecutiva. A pesar de las adversidades que cada uno enfrenta a diario en su empresa, lo cual es un fiel reflejo de lo que el sector industrial del mueble atraviesa actualmente. La gente de Delicias sabemos que la determinación y la voluntad de trabajar unidos, gobierno y empresarios, sin protagonistas, estériles y con la sincera voluntad de apoyar, rinden buenos frutos para nuestra sociedad. A nombre de la Asociación, quiero agradecer a nuestro Presidente Municipal por su decidido apoyo para la realización de esta Expo. Así también al licenciado Julio César Ríos Monarres, Presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Delicias, por su total respaldo a nuestro evento y a nuestra agrupación. Esta colaboración permite que nuestro evento esté saliendo hoy adelante. No puedo dejar de mencionar y agradecer a nuestro amigo el Ingeniero Rubén Borunda Mata, quien en primera instancia nos brindó su amistad y su apoyo, lo cual derivó a la postre en la participación de nuestro municipio en la realización de la Expo. Poblera Delicias. Otra vez pongo ante ustedes de manifiesto mi orgullo de ser y de estar y el contar con el respaldo de un querido grupo de compañeros comprometidos con este sector y el compartir este momento con todos ustedes me llena de gran alegría. Con esta alegría le reitero la más cordial bienvenida y deseo a expositores y clientes el mayor de los éxitos hoy en sus negociaciones. Muchas gracias. Seanos todos bienvenidos. Muy buenos días. Muy buenos días. Amigas, amigos, empresarios, medios de comunicación, bienvenidos todos. Muy buenos días. Es un gran honor estar aquí con ustedes y representar al gobierno del estado que encabeza el licenciado César Marte Jaques, así como a la Secretaría de Economía encabezada por el licenciado Manuel José Páez. Es de nuevo un honor comentarles, estar aquí de nuevo para celebrar una edición más de Expo Mueblera de Delicias. Un evento de gran importancia, no solo por ser la useada edición, sino por todos aquellos beneficios que lleguen a la industria, pero sobre todo a los chihuahuas. Sabemos que la industria mueblera muestra un gran deterioro en las últimas décadas que se agudiza por la falta de tecnología, innovación, diseño, pero sobre todo la globalización del sector. Esto implica la entrada de muebles a muy bajo costo provenientes desde Asia y como ustedes lo saben, los chinos entran con una competencia muy desleal porque esto origina que tengamos mucho más el problema de aquel entero. Sin embargo, sabemos que ustedes están haciendo un gran esfuerzo para darle a este ramo de enfoque innovador a través de la transferencia de la tecnología y que los impulse a ser los grandes líderes de hoy. Es por eso que vengo a transmitirles las instrucciones de licenciado César López Jaques, gobernador del Estado de Chihuahua, y de licenciado Manuel López Páez, secretario de Economía, que trabajemos arduamente con Proconómico y coordinar los esfuerzos para encontrar las diferentes alternativas que permitan acceder a los programas, a los fondos de las diferentes instancias privadas, públicas, estatales, federales. En el gobierno del Estado hemos realizado distintos esfuerzos para mejorar las condiciones que faciliten a los empresarios ser más competitivos y por ende puedan generar mayor empleo. Así como distintas acciones que han tenido resultados positivos en lo que va en la administración, por citar un ejemplo, van 87 mil nuevos empleos de septiembre del 2010 a la fecha. Esto representa un incremento del 13.6% por citar la cita. Son 70 mil nuevos recuperados, como lo quieran ver, en el ramo de la manufactura. Quiero también darles un dato que el año pasado el Estado de Chihuahua fuimos el mayor captador de inversión extranjera directa con 1.901 millones de dólares. La ciudad de Elíseas se posiciona como la tercera ciudad más generadora de empleos en este primer cuatrimestre del 2014 con 1.513, solo por debajo de Ciudad Juárez y Portén. Estos indicadores muestran que la recuperación económica va a la alza y la confianza para invertir en el Estado crece a pasos adelantados. Seguiremos impulsando desde la Secretaría de Economía las iniciativas que mejoren la competitividad de sus empresas. Nuestra tarea es ser facilitadores para que sus negocios y sus empresas crezcan. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a los aquí presentes, al presidio, que debidamente fue presentado. Un saludo al licenciado Manuel Lucero. Por favor, licenciado Juan, muchas veces mata del sector de Economía. Agradecer el apoyo y el contacto y la comunicación que ha tenido siempre con este municipio y en especial con el desarrollo económico de Elíseas que me ha tocado estar percibiendo por designación por parte de nuestro presidente el contador Pérez de la Infraestación. A la licenciada Ana Guadalupe López González, representando al delegado de Economía, al licenciado David Alala, mándale un saludo afectuoso. Decirle que todavía recordamos los trabajos que hicimos juntos cuando él, siendo presidente de Cámara y hubo un servidor presidente de la Federación de Cámaras, tuvimos la oportunidad de convivir y de unir esfuerzos para que el comercio en el estado de Chihuahua y en especial para él, en Parral, y en el resto del estado como servidor, mándale un saludo y dígale que todavía recuerdo esas reuniones que teníamos tan amenas como un gran empresario, hoy seguramente como un gran funcionario, amigo personal. También a Edgar Vega Díaz, que es nuestro presidente de la Asociación Única de Fabricantes de Muebles de Ciudad de Lícias. Desde luego, al gerente de Desarrollo Económico que ha venido fungiendo con mucho trabajo, dado la ausencia que por una desafortunada presidente, nuestro director, el que no pregunta, que viene desarrollando el buen trabajo, pues tuvo que salir el quinto en el normal. Muchas gracias, presidente, por estar con nosotros. Les mando un saludo a nuestro presidente municipal, el contador público, Jaime Netraverdez, el cual no es indiferente a las acciones económicas y cualquier trabajo y organización que haga que se detone la economía, y claro, más a esta asociación tan importante que hoy estamos inaugurando. Bienvenidos a los expositores, fabricantes, líderes, a los compradores, a toda la gente que nos acompaña y desde luego a los medios de comunicación. todo el mundo sabemos la importancia que existe por el apoyo histórico que todo el mundo sabemos, por las cámaras empresariales también, que hoy nos acompaña el señor Chávez Atenez de Coparmex y nuestro expresidente municipal de Delicias, el ingeniero Mato Carrasco, que fue un gran impulsor y que sigue siendo un impulsor de esta industria que es trascendental no solamente para la economía de nuestra ciudad, sino para la economía del Estado y por qué no del país. Siempre que hablamos de exposiciones, quienes nos dedicamos al comercio, a la industria, pensamos en sedes como Monterrey, Guadalajara, México. Qué orgullo que una industria tan importante que hace distinguir a México y que hace distinguir a Chihuahua sea por la organización tan importante, tan arriesgada, tan emprendedora que son ustedes los fabricantes de muebles. Sabemos que son los generadores de empleo más importantes, sabemos que han sufrido las altas y bajas que nos trae la política económica no solamente estatal y nacional, sino mundial. Aún así, con todas las adversidades, han logrado tener este liderazgo. Primero, porque tienen una característica de emprendedores que aquí de Licias es la gente que caracteriza. En el Estado es gente luchadora porque tenemos todas las adversidades de clima, de ubicación para su quino, de otras circunstancias que tenemos que nos pegan fuertemente. gracias por esa gran visión que tienen los industriales de muebles, gracias por la calidad que plasman todos ustedes en compañía de los proveedores que también nos acompañan, que hacen posible la fabricación de ellos. sabemos que esta región parte del sostén de la economía, no tenemos la menor duda de que es de ustedes, de su gran agrupación y de su centro de pequeños negocios con algo que ofreció con anterioridad donde se ha creado un centro de pequeños negocios donde evitamos burocracia, donde evitamos trámites enborrosos que son a veces nuestros principales enemigos para poder iniciar, para poder desarrollar y consolidar las empresas. Hoy por hoy desarrollo económico tiene la función y que nos encomendó y nos dio una instrucción muy precisa nuestro presidente municipal y el contador de abrir trámites, desatorar los créditos que sean necesarios para desarrollar esos pequeños proveedores que ustedes necesitan y que necesitamos en todos nuestros sectores económicos. Quiero decirles que la sensibilidad de nuestro presidente municipal y las personas que estamos en el ramo económico no dejaremos solos a ningún emprendedor que tenga la inquietud de lanzar, de poner en marcha su proyecto. Vamos a iniciar la semana de emprendedores capacitándonos con actitud talleres de emprendedores para poder ayudarles en imagen, para poderles ayudar en lo que es la estructura legal y todo lo que es concierne a esto. Decirles también que como ciudad, como municipio vamos a tener la primera oficina representativa de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y ustedes saben porque hay pequeños industriales que saben muchos de los que estemos aquí tenemos estructura contable y fiscal pero gracias al apoyo de las cámaras en especial de Comparo Mex estamos logrando ese vínculo ya tenemos el lugar ya tenemos la estructura la infraestructura para poder lograr no solamente que nos ayude a resolver conflictos en materia fiscal y no solamente sobre el SAT sino también sobre el CONAVIP sobre el IMSS y también para orientarnos y para que esos pequeños emprendedores como seguramente muchos de ustedes así deseamos muchos de nosotros teniendo de temor a los trámites aquí viene la orientación viene la capacitación y la invitación a que entremos en la formalidad de lleno por eso pues bienvenido y si me permite dar por inaugurado este gran evento que pone a delicias en la mira nacional que pone a delicias en la mira de otros giros también de mucha importancia decirles que tuvimos la oportunidad con el apoyo que brindamos insisto por la decisión de nuestro presidente municipal nos permitimos transmitirlo en otros niveles en cadena 3 en grupo imagen por ahí va a salir nuestro evento por ser esta organización siempre tan pujante decir también que si antes se organizaban en otros salones como el Club de Leones en unas instalaciones en unas instalaciones de maturadora viendo el esfuerzo de todo lo que ustedes vienen haciendo hoy estamos en este bonito lugar y pretendemos que pronto podamos tener un centro de exposiciones a la altura y a la calidad del esfuerzo que ustedes hacen por eso me permito dar iniciados los trabajos de esta gran expo que es un orgullo para el Estado y para el país siendo las 10 52 de la mañana y enhorabuena y con mucho éxito gracias a ustedes para los hijos a la una a las dos y a las dos así estamos todos a las dos a las tres a las tres las dos y a las dos a las dos y a las dos Gracias. 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 Gracias.